Próximamente, los sábados, escuela de fútbol Me quiero que enseñe fútbol Sí, por profesor Bostoso No, fútbol Ay, Dios mío, tú que has perdido Mejor cuéntenle a todas las personas que no veo la teléfono Ya no le puedo pegar Pues en alguna señora Si supiera, si supiera Si supiera todo Porque me abusa Abusa Que me gustó eso El número de teléfono para toda la gente que quiere era Estas canchotas de 5 22, 27, 74, 69 Ah, no, fútbol 5 Ahí son de fútbol 5 y fútbol 8 Pero además le voy a contar algo Tengo esta promoción por el mes de octubre De 8 de la mañana a 3 de la tarde Solo se paga 10 mil colores de la cancha O sea, a partir de lunes A partir de lunes A partir de lunes a viernes De 8 de la mañana a 3 de la tarde Ah, y entre todos Entre todos los equipos que participen en octubre Que vayan al complejo Le vamos a dar un cupón Y vamos a estar chequeando a fin de mes Un uniforme completo No hombre La tarjeta Y la tarjeta 22, 27, 64, 79 Llame ya para que aparte su campo